Es el agua, es el viento Es el aire de puntillas, es la calma cogiendo carrería Es el sabor de lo pequeño, es tocar un sueño Es el mapa de un suspiro, es lo que hay cuando te miro Es el duende del latido de tu corazón Magia es probar a volcar lo que hay en el fondo de ti Magia es verte sonreír Magia es probar a saltar sin mirar Es caer y volver a empezar Es el tiempo, es la hoguera, es la mano que mece la marea Es la tierra, es la bandera blanca, es la gota de una lluvia de esperanza Es el mundo de puntillas, es la vida cogiendo carrería Es el sabor de lo pequeño, es tocar un sueño Es el mapa de un suspiro, es lo que hay cuando te miro Es el duende del latido de tu corazón Magia es probar a volcar lo que hay en el fondo de ti Magia es verte sonreír Magia es probar a saltar sin mirar Magia es probar lo que hay en el fondo de ti Magia es probar lo que hay en el fondo de ti Magia es probar lo que hay en el fondo de ti Magia es probar lo que hay en el fondo de ti Magia es probar lo que hay en el fondo de ti Magia es probar lo que hay en el fondo de ti Magia es probar lo que hay en el fondo de ti Magia es probar lo que hay en el fondo de ti Magia es probar lo que hay en el fondo de ti Magia es probar lo que hay en el fondo de ti Magia es probar lo que hay en el fondo de ti Magia es probar lo que hay en el fondo de ti Magia es probar lo que hay en el fondo de ti Magia es probar lo que hay en el fondo de ti miro es el duende del latido de tu corazón y el mío es la meta y el camino, es la suerte y el destino, es la fuerza del latido de tu corazón. Magia es probar a volcar lo que hay en el fondo de ti, magia es ver tu sonreír, magia es probar a saltar sin mirar, es caer y volver a empezar. Magia es probar a volcar lo que hay en el fondo de ti, magia es ver tu sonreír, magia es probar a saltar sin mirar, es caer y volver a empezar. Es el agua, es el viento, es resumen de todo lo que siento, es la arena, es el sentimiento, es la tinta que no borra ni el silencio, es el aire de oportunidades, es la vida cogiendo carrerilla, es el sabor de... ¡Gracias!